y después de haber estado unos días con esta familia viajera continuamos camino esta es la playa de Montegordo en Veracruz y allá estamos ahí amanecimos hola amigos bienvenidos estamos en Autela, Veracruz un pueblito nice, nice, nice aquí llegamos vamos a conocerlo acompáñenme ya saben si no están suscritos apoyenme con su suscripción a un like o un comentario todo lo que quieran un pueblito que cuando veníamos nos dijeron ay está feo no es verdad una completa mentira está precioso el pueblito la gente muy amable muy seguro nos dijeron así de que yo creo que hoy vamos a dormir aquí que no salga y el patrón dando órdenes de cómo quiere la fotografía ya saben seguimos viajando con ellos Maite y Jorge de Viviendo un Sueño para que lo sigan en sus redes sociales y aquí está este angelito vean en esas fincas me gustaron kiosco y allá más adelante está el templo para allá está la plaguita así es de que vamos a ir a ver qué onda cómo está hola hola Música Vamos hacia la playa y ahí me encontré, ¿qué serán? Torres de vigilancia, casas del árbol, ¿qué creen ustedes que sean? Música 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 ¿Quieres foto? Una fotito por favor, sí, porque tenemos que usar limpiamente un video y acá también, ya ves que estamos en aeropuerto con tocador Pues ya lo se… ¡Está bonita la playa! ¡Me gustó! ¡Qué bello es México! Chino, no me muevas. Chino. Chino, ven. Ven. Déjalo, déjalo. Lo peor que puede pasar es que este le ladre. Déjalo. Ven, Chino. ¿Dónde? Te dije que te iba a la... Ay, esos niños que no hacen caso, ¿verdad? ¡Hey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Para acá, Soncito! ¡Oh! Y Jorge que escucha un poco de música y se pone medio loquillo, éralo. Y ahí estamos. Buenos días, así amanecimos en la playa El Maracaibo, lluviosito el día. Pero muy rico, ni frío ni calor. El restaurancito este está cerradín y ahí estamos nosotros. Miren, amigos. Bienvenidos a Nautla. Ángel, con Mini y Ángel Grande que nos invitaron a tomar un cafecito aquí en Nautla. Los conocimos anoche en la playita. Muy agradecidos con ellos. Vengan a Nautla, amigos, de veras. Se van a enamorar, no se van a querer ir. Nosotros veníamos de entrada por salida. ¿Ya llevamos cuánto? Tres. Tres días. Vamos para el cuarto. Ya. Pero estamos dentro de los diez kilómetros por día. Ah. Por semana. Por día, ¿no? ¡Ah, ya es por semana! Tienen un árbol de guayaba. ¡Mmm! Riquísimo. Pues aquí estamos, amigos, con esta familia. Y una playa hermosa. ¡Así es! Ángel, nos comentamos que Nautla significa ¿qué? Cuatro lugares. Cuatro lugares. Se supone que Nautla, en la época prehispánica, no era en esta zona de aquí donde se encuentra la cabezada municipal. Se encontraba en la región de Casitas. Pero, en el tema de la conquista, lo quemaron. Entonces, desapareció. Esto se llamaba la zona de Nautla. Entonces, esta carretera que ven aquí, que es la principal que atraviesa todo el país, en esta parte, pues, no había puente. Entonces, hace muchos años se hicieron como un sistema de cruzar el río y le llamaban la zona de Nautla, ¿no? Entonces, se empezó a poblar porque, pues, regularmente había como una acumulación de gente que quería cruzar el río, ¿no? Entonces, pues, ya había como hospedaje y todo lo demás. Después, este, empieza la industrialización, empiezan a haber carreteras y en esta parte no había puente, había chalán. Pues, había una barcaza que cruzaba los carros. Pero, pues, ya había muchos carros y, pues, había que cruzar primero uno, luego otro, ¿no? Y empieza a desarrollarse, ¿no? Y, miren, amigos. Llegamos a casa de otra amiguita que nos conocimos aquí en Nautla. Lo que les digo, aquí la gente es increíble. ¡Julie! Y acá están, y acá están nuestros amigos de Viviendo un Sueño. Los infaltables. Los infaltables. Los que me van a amarrar una cadena a la camioneta para que no me les escape, dicen. Si te vas, nos vamos. Y si nos vamos, te vas. ¡Ya está! Ya. Que tú sabes. Aquí nos está diciendo del, del, este preparado de, de, que se llama crucetillo, ¿no? Crucetillo. Crucetillo. Crucetillo, ¿no? Ajá. Dígales para qué es bueno. Es contra veneno. O sea, si les llega a aplicar una culebra o un alacrán, se lo toman y... Y alcanza a uno llegar a, a, a los servicios médicos. O al funeral. O a... Crucetillo. Crucetillo. Ese sale de, este es un preparado que hacen de una raíz que se llama... No. Este es una fruta. Una fruta. Ah, este es el del, que le llaman limón, no sé qué... Es que eso es lo que nos están comentando, que le dijeron que era... Sí, que lo parten en cuatro, dijo. Ajá. Pero es diferente el crucetillo. Ajá. Ni al... ¿Cómo le dijeron? Al cuaco. Al cuaco. Que el cuaco es la raíz, ¿verdad? La raíz. Ajá. Ah, ok. Eso es lo que no sabría decirle. Bueno. No, pero son diferentes. Sí, nos dijeron que eran diferentes. Es del, de, de juco o ruso. No. Bueno, estamos aprendiendo a arbolaria, amigos. Pues, además... Sí, es que se pega en un árbol. Así nos despedimos de Naula y de este video, amigos. Nos vemos la próxima semana.